Hola mis hermosos, bienvenidos al canal ahora que no olviden suscribirse, comentar, dar like y vean lo que acabo de comprar Si, esta casita la acabo de comprar, la compre en un website que viene siendo como una... ¿Cómo se explicó? Bueno, es en Facebook, pero es como un mercado en línea Gente que ya no quiere sus cosas, que ya no quiere cosas, las puede entrar ahí y es lo que es el Facebook Market En cada ciudad los hay, entonces bueno, es como la pulga en línea, pero acá es el Facebook Market Entonces alguien estaba vendiendo esta casita, yo estaba buscando una casita para mi muñeca, la Amelie Porque me han pedido que le haga una casa, entonces encontré esta, me la dieron súper económica Literalmente pagué 10 dólares por esta casita y si necesita mucha ayuda, vean, bueno aquí es una sombra Eso no es mancha, es una sombra, pero vean, está en buenas condiciones, me refiero a que está súper firme O sea, no está quebrada, nada de eso, lo único que tiene es que como que la quisieron mucho Las niñas jugaban mucho con ella, la rayaron, le pegaron calcomonías El piso ya está así como que ya cayéndose, como verán se está allá despegando Pero eso no importa, para mí es lo de menos porque como quiera yo lo voy a restaurar Todo esto lo pienso tapar, pienso restaurarle todo eso El piso igual pienso quitarle, vean está sucia porque se acabo de traer, todavía ni siquiera la limpio Pero sí, entonces todo eso pienso, obviamente tengo que limpiarla Le voy a tapar todo esto Todas las paredes esas se las voy a estar restaurando Todo esto, vean está rayada, les digo como con color De este lado también, está el color, color Todo eso lo pienso, no sé si esto como lo voy a pintar Todavía no sé exactamente como voy a decorarlo de afuera, no de adentro nada Este lado es el lado peor de todos Como podrán ver, vean, está toda completamente rayada de este lado Pero como les digo, eso no me importa, eso yo lo puedo arreglar fácilmente Porque no está quebrada, lo único es que está rayada Pero eso se puede pintar, entonces pues eso va a ser muy fácil de arreglarse Pero sí, ya tenemos una casa para la Lamely Así que si quieren que la restaure en video, déjenme saber Porque la voy a restaurar y pues voy a estar haciendo un video Ya que la tenga para todos ustedes Y bueno pues esta, sí, porque mi Lamely necesita una casa Necesita una casa Entonces la encontramos a esta que está súper padre Yo pensaba hacerle una un poquito más chica Pero ya que encontré esta enorme, pues está súper padre para ella Entonces este, pues me encanta Y es de 40 pulgadas Entonces pues está súper súper padre Así que esperen ese video Déjenme saber, a lo mejor ni quieren ver cómo la restauro A lo mejor sí, no sé Déjenme saber ustedes si quieren ver cómo la restauro Les estaré haciendo video Si no quieren ver, pues ni para qué, ¿verdad? Pero definitivamente la voy a restaurar Y les estaré mostrando cómo queda Yo sé que muchos van a decir Pero está bien fea Pues no O sea, está ahorita rayada Pero les aseguro que va a quedar perfecta Y más que nada, con este tipo de videos Yo sé que muchos dicen ¿Por qué no compras cosas nuevas? Yo puedo comprar cosas nuevas Créame, tengo el dinero para hacerlo Podría ir a comprar una Pero a mí me gusta restaurar Me gusta salvar juguetes Me gusta que ustedes vean que también lo pueden hacer Así que, eso es lo que vamos a hacer De eso se trata el canal Es lo que me gusta hacer Yo no puedo cambiar mi manera de ser Porque así soy, así me gusta Para mí es un arte Es el remodelar, el reconstruir Así que pues, esperen eso Y pues déjenme saber ¿Qué opinan? Denme ideas ¿Qué colores le ponemos? Rosas, negros, morados ¿Qué color creen que le guste a la Emily? ¿Qué colores? ¿Le gustará el brillo a ella o no? ¿Cómo la ven? Déjenme saber, denme ideas Pero bueno mis hermosos Los quiero mucho Les mando muchos besos y muchos abrazos Cuídense mucho Y déjenme saber Si quieren que tenga mascotas Ella Déjenme, todas las ideas que ustedes tengan Déjenme saber en los comentarios Y pues yo trataré de De complacerlos No a todos Porque eso es imposible, ¿verdad? Pero si me gusta alguna idea por ahí Pues la agregamos, ¿por qué no? Pero bueno, los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Bye mis hermoso